A ver, oiga lo que te voy a decir, los temintes del mío, esto es sencillo, super Ok, ok, seguimos Ya son veinticinco, el chico tanto cuenta como un loco Estoy que convierto en olos todo lo que toco Canción por canción, yo en la pinta falto Ya está sin ensayar, más que ustedes resalto Más la mitad, que no estoy en la aldea, que no tenga felicidad Suena, no hay regalos Se seguimos Más la mitad, que no estoy en la aldea, que no tenga felicidad Suena, no hay regalos Más la muna Su, hey, bye, yo te lo rosto Bótenlo, mórdolo, chupalo Bótenlo, chupalo, mórdolo Yo te lo rosto Mórdolo, chupalo, bótenlo Chupalo, mórdolo Su, hey, bye, yo te lo rosto Yo te lo rosto Mórdolo, chupalo, bótenlo Chupalo, mórdolo Yo te lo rosto No, no ¡Cállate! ¡Te ponemos a llorar como el chavo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡¿QUÍÉN ES TOMA?! ¡Ruah! ¡Tículo Eleg Levante! ¡No hay problema, chula! ¡No hay problema! ¡Cállate! A mi? A mi? Ken complate A mi? a mi? a mi? a mi? n r r r r r r r Y te confieso que yo quiero algo Es tenerla pegadita aquí bailando Mientras me pones en secara de maldad Con este movimiento pongo que es fenomenal El colectivo Bip Music Los dementes del beat Es que vaya a ser algo malo lo va a hacer No quiero nada que no sea contigo De veras que me tienes que a la frase Si salgo pa' la calle ya me dice Oh, 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 oh Ten cuidado con lo que tú haces Oh, 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 oh Que no te mande yo fuera de mar Los dementes del beat Recargados Quiero decirte que me gustas Que no dejo de pensar en ti Y la verdad es que me asusta Ay, para ti que te dejes de mí Quiero decirte que me... De ti quiero más De ti quiero más Y rito cuando me respira por el cuello que me dice Que eres todita mía y de nadie más Y cuando me besas Me dan mal y no lo puedo evitar Siento Que mi corazón no latí cuando toca mi cuerpo De ser de ti quiero más De ser de ti quiero más De ser de ti quiero más Jugar De los dementes del beat Recargados Gracias por ver el video.